hola muy buenas bueno pues hoy aquí en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a hacer un robot bueno vamos a aprender antes de hacer chasis esta forma y este dibujo lo copiado del que hicimos en otro vídeo que presentamos le hemos quitado la rueda y como vemos este todo aquí casi es perfecto porque yo lo he montado encima y he quitado las ruedas y lo he copiado de aquí bueno la forma porque la parte de atrás le he puesto un poquito más cortita y aquí en el centro le vamos a poner una rueda aquí donde es el abuelito vamos a ponerle una rueda loca por aquí que es esta para ser un robot que en vez de con cuatro ruedas como éste que solamente funcione con dos ruedas con dos plantas bueno pues lo que tenemos que hacer es el motor meterle su su rueda y lo vamos a pegar aquí vamos a pegarlo aquí que se quede centrada la rueda para que se quede lo más estable posible y lo más pegado el filo y después le vamos a dar con unas vidas de plástico unos refuerzos para que el motor no tenga movimiento ninguno no tenga ningún movimiento hemos enchufado la pistola así con una y vamos a esperar a que se caliente bueno pues mientras vamos a hacer aquí un abuelito con nuestro sordos o el que tenga tres medremes esto es un plástico que es muy fácil de manipular ahí y bueno pues ahora deberemos de agrandarlo y conseguir un tornillo para poder sujetar aquí la rueda con sudármela bueno pues ya que hemos conseguido el tornillo deberemos de agrandar agüerito hasta que el tornillo nos entre hacia abajo eso lo podemos hacer con cualquier taladro con cualquier cuchilla siempre recordando que esto ya se puede partir este plástico es más recio así que deberemos de agrandarlo hasta que entre perfectamente por ahí el tornillo bueno pues ya que vemos que entra perfectamente la parte esta que se va a quedar arriba y ahora deberíamos de meter la rueda también una arandela para que se quede un poquito mejor pillado y su tuerca está un poquito probado porque está ahí muy encerrado y deberíamos de apretarlo lo máximo que podamos bueno pues ya que tenemos así con una caliente le vamos a montar un poquito aquí en la base de abajo del motor y esto simplemente es para que se quede estabilizado ahí un poquito más no queremos que tenga mucha porque lo que lo va a mantener pillado va a ser la habilidad que la vamos a poner el plástico no ahí así que de línea y que la rueda no vaya a chocar en ningún lado bueno pues ya que hemos pegado este ahí correcto ahora vamos a hacer la misma operación pero con esta rueda vamos a hacerlo igual también le vamos a echar aquí una poquita de silicona ahí y también lo vamos a pegar aquí igual que se nos quede lo más centrado y lo más nivelado posible ahí bueno pues ya se ha quedado ahí bien las dos ruedas se queden al mismo par se queden iguales y lo vamos a poner igual también bueno ya que está eso y parigo esto ya esto ya se ha quedado lo más estable posible con las dos ruedas al parigo ahí tenemos ya el chasis y ahora para que estos motores no se vayan a caer o algo o se vayan vamos a darle un refuerzo le vamos a quitar la rueda la llanta ahí ya lo tenemos centrado y sabemos que ahí van las ruedas perfectamente vamos a ir aquí a un abuelito y lo vamos a pillar con una habilidad de plástico bueno pues vamos a poner la dremel con una boca pequeñita y bueno vamos a hacerle antes el agüero de aquí abajo aquí vamos a ir un abuelito ahí y otro vamos a ir aquí y luego aquí vamos a ir lo mismo vamos en el automotor y es igual ahí vamos a ir también la habilidad pues esto es un vidas o tirillas o cintillas como queramos decirle y bueno las deberemos de poner de forma que se nos quede la parte de donde vamos a cortar que se nos quede escondida detrás debajo de la rueda ahí y le ponemos toda la vuelta ahí para que se nos quede en una posición o en un lado que esto nos otorbe una ahí y esta también aquí ahí esto hará que ya esto jamás se nos vaya a caer el motor aquí ahí y este aquí al máximo apretado y ahora vamos a hacer lo mismo que en el otro motor esto ya se lo podemos cortar si queremos esta rueda ahí metamos un poquito y cortamos un poquito y cortamos esto ha quedado firme 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 con sus dos ruedas y bueno pues aquí vamos a hacer idénticamente lo mismo lo metemos por aquí y vamos a pillarlo con los cintillos para que se nos quede el de este aquí y que no se vaya a ver mucho y apretamos y ahora aquí pues vamos a hacer lo mismo como podemos ver pues ya tenemos los motores ahí ya bien sujetos ya de ahí no vamos a tener ningún movimiento nunca se ha quedado un poquito ruedito pero le podamos tirarle un poquito bueno ya está esto aquí pegado eso ya con el pegamento que tiene y las vidas eso va a ser imposible que se acabe de ahí eso y esta rueda pues también ya se la podemos poner aquí ahí hay que entrar y al rabo pues tenemos aquí el chasis se ha quedado muy bien se ha quedado muy estabilizado y va a ser donde vamos a montar toda la parte electrónica bueno pues ahora aquí le hemos cortado el espacio justo para que podamos meter este servo motor que tenemos aquí esto es un servo y lo vamos a cortar para que entre lo más justo posible y ahora aquí lo vamos a atonellar aquí delante lo vamos a atonellar ahora que tenemos que hacerle dos abueleritos ahí con nuestro taladro pero antes le debemos de marcarlo vamos a ver así que le vamos a marcarlo con algo que sea chiquito bueno pues este tiene un pequeño accidente le hemos dado aquí un raspón con la ropa que tiene mucho cuidado ahí así que vamos a coger esto voy a dejar para otro uso no voy a usarlo para este lo voy a usar para otra cosa y vamos a poner otro servo bueno pues vamos a intentar agrandar al abuelo hasta que nos quepa el tornillo este chiquito que si lo conseguimos un poquito más pequeñito pues será mucho mejor pero aquí ahí estamos ganando el abuelo este chiquito es más duro y también es más rígido suele partirse este chiquito es reciclado lo he conseguido de una farola que estaba ya en desuso rota y esto es un plástico que lleva alrededor para que la luz se vea blanca o sea que este es reciclado y bueno podemos seguir hasta que coincida y entre los dos tonelitos esto bueno podemos seguir agrandándolo hasta que ya esto ahí y también se lo hemos agrandado al servo porque tenía los orificios muy pequeñitos entonces se lo hemos agrandado y ya aquí podríamos montar aquí el servo e introducir los tornillos los tornillos que tengan la cabecita farillita y vamos a buscar pues vamos a poner esta casita dedito y cuidado usamos algo pequeñito entonces ahí y vamos a apretarlo ahí y ahora con el otro haremos lo mismo así un chiquitadito no romperé todo el cable y aquí también lo vamos a apretar un poquito y esto sí aquí porque esto no va a tener fuerza pena ninguna se ha quedado muy bien ahí y batamos al cable para que el servo no lo vaya el tornillo no lo vaya a estropear bueno pues una vez hecho esto pues deberemos de hacer aquí en abuelo para que salga fuera del cable de nuestro servo para que no se vea aquí delante tan feo entonces vamos a hacer aquí un abuelito para que quepa este conector que tenemos aquí de cuatro contactos y bueno lo podemos pintar aquí así y hacerlo para que salga el cable por ahí vamos a hacerlo con el cadro bueno pues ya lo tenemos ahí hecho y esto ya lo podemos meter por aquí así y así vamos a evitar como os he dicho antes que se nos quede el cable doblado por delante que se quedaría muy feo y esto aquí mucho cuidado así lo podríamos dejar servo y ya de aquí para poderlo controlar o sea poderlo enganchar a nuestro arduino es decir algunos otros cables que van a ir enganchados a nuestro arduino bueno pues vamos a hacer lo mismo porque ahora le vamos a poner también los cables a un motor y a otro vamos a hacer lo mismo también tendremos que hacer como tenemos aquí los motores uno y otro deberemos de hacer dos abuelitos para que los motores salgan los cables hacia arriba igual que hemos hecho aquí que también se veía el conector por aquí para poderlo enchufar ahora a la controladora del robot bueno pues vamos a hacer aquí un abuelito y aquí vamos a hacer otro para sacar los dos cables de los motores bueno pues ya que hemos hecho los abuelitos uno aquí y otro aquí vamos a conseguir dos cabecitos este tipo este tipo así que esto es un portero automático que lleva mucho hilo y bueno pues vamos a cortar cablecitos que sean iguales para diferenciar entre un motor y otro ¿vale? así que vamos a hacerlo bueno pues ya hemos puesto los cables ensordados los motores uno aquí y otro aquí y los hemos metido por el abuelito y ya los tenemos aquí arriba preparados para poderlos conectar a nuestra computadora o microcontrolador que podamos poner aquí ¿vale? bueno pues ahora vamos a hacer una torreta para poner aquí el sensor este ultrasonido para otro robot que va a ir aquí en esta posición y deberíamos de hacer con el sobrado de estaño y ahora deberemos redondearlo hasta que entren por aquí perfectamente los sensores pues venga vamos a hacerlo bueno pues ya que vemos que entra perfectamente nuestro sensor un sonido pues vamos a hacer también un pequeño abuelo para que quepa el cristal de cuarzo que ya que hemos aquí pintado y vamos a proceder a hacerlo bueno pues ya hemos hecho el abuelito y vemos que ya el cristal de cuarzo se asoma por aquí también bueno pues ahora vamos a copiarlo también en el plástico para que cuando digamos de ese auto que ya tengamos el sistema hecho el molde así que esto lo podemos cortar directamente por aquí que es más que sobra y vamos a dibujarlo aquí para que cuando digamos de ese auto ya tengamos el molde hecho bueno pues ya me da el molde ya lo hemos pintado y cuando digamos de ese auto ya tenemos la forma hecha esto ya aquí entra perfectamente y ahora lo vamos a atornillar vamos a redondear esto un poquito con la astillera vamos a pintar el cuadro para saber que es el espacio que es el que tenemos y lo vamos a redondear un poquito para que se quede lo mejor posible bueno pues esto se ha quedado ya perfecto ahí y bueno pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle un abuelito para que se nos quede el sensor pillado aquí y no tenga estos movimientos pues le podemos hacer un abuelito aquí y que las medidas de plástico tiren por arriba ahí aquí por ejemplo un abuelito ahí y otro justamente aquí en este lado ahí y ahora vamos a pillarlo con dos pizas de plástico para que esto de aquí no se vaya a caer pues ya tengo esto aquí puesto con su dos ruidas aquí apretad cuando hagáis esto pues tened mucho cuidado porque al tirarle podéis arrancar algún componente electrónico del módulo y se quedaría inservible ¿vale? así que mucho cuidadito y bueno pues ya que tenemos esto aquí ahora vamos a alentarlo por aquí y vamos a intentar doblarlo para que vaya a su sitio aunque tenemos que haberlo hecho antes porque ahora me va a costar más trabajo pero bueno vamos a intentar hacer lo que se quede lo mejor posible así que vamos a hacerlo bueno pues ya que lo hemos doblado lo mejor que hemos podido pues vamos a recortar un poquito para que se quede un poquito más bonito y esto ya irá así así que lo vamos a doblar para que se quede un poquito más curioso bueno pues ya que hemos hecho soporte lo vamos a dejar así de largo para que tengan más movimiento de robot y bueno pues esto estas punticas de contacto como están así las podemos endresar con algún tipo de alicates como este que tengo aquí con cuidado de no romperlo ahí y en vez de para allá pues se pueden quedar rectas es que decidió hacerlo así y ahora vamos a poner las vidas porque se ha tuve que cortar porque era imposible calentarlo y sin estropear el módulo bueno pues ya que tenemos esto ahora deberemos de coger una de las piezas que trae el servo motor que trae yo pues esta que es la que hemos visto más plana y esto aquí lo enchufado aquí en el servo motor y este ya pues podría girar hacia un lado o hacia otro ahí y bueno pues esto lo tenemos que pegar aquí ahora o atornillarlo aquí atrás con estos tornillitos lo vamos a pegar aquí y bueno pues lo primero que vamos a hacer de todo es que vamos a a marcar el centro más o menos donde queramos ponerlo ahí por ejemplo pues deberíamos de hacerle un puntito ahí y ahí deberíamos de hacer un abuelito grandecito bueno pues ya que hemos hecho el abuelito ahora deberemos de marcar aquí también donde vamos a poner dos puntitos más para poder conectar los tornillos ahí uno y con mucho cuidado de que no se nos vaya a mover ahí pues deberíamos de poner otro igual aquí al lado bien ya que tenemos eso ahí marcado deberemos de ponerle los tornillitos para que encaje bien y se quede bien pillado pues venga vamos a hacerlo bueno pues ya una vez atornillado ya ha quedado firme pues le vamos a cortar estos tornillitos que sobran porque esto nos va a estorbar y se va a enganchar en el motor se puede enganchar en el servo motor y podemos hacer que se lo entropee ahí ya hemos cortado lo que sobra y ahora deberíamos de colocarlo aquí en su correcta posición y deberemos de ajustarlo enganchando el servo para que se quede lo más ajustado posible esto lo vamos a guardar para otro vídeo para otro proyecto estas pesitas que nos sobran del servo y lo puedo meter aquí para que no se pierda bueno, vamos con este servo y lo vamos a ajustar bueno, pues lo vamos a ajustar bueno, aquí tengo enganchado este sensor ultrasonido a nuestra fuente de alimentación y el servo está el sensor ultrasonido pero fijaros que está el servo es ese bueno, pues esto parece que lo tenemos que ajustar un poquito más para allá porque si hay detenido de aquí de todo nos da la vuelta tiene aquí un poquito más para allá el sensor así que vamos a gustarlo bueno, pues ya parece que está ajustado ya lo hemos ajustado y como yo os digo donde tenemos enganchado el servo matado es aquí que está desconectado está aquí desconectado este cable y bueno, pues la plataforma que hemos enganchado es giratoria en el servo es del robot este pero el ultrasonido lo tengo aquí entonces así pasa raro porque no está el sensor ultrasonido enganchado como aquí vale pero el que he robado ya está perfecto tenemos esa orientación perfecta y estamos haciendo el chasis casero se está quedando muy bien y bueno pues ya lo que nos quedaría sería ponerle aquí el tornillo para afianzar esto que no tenga que se vaya a caer ya que está concentrado como podemos ver funciona perfectamente mi fuente de alimentación para potaboa con 5 portios estamos alimentando el arduino mini o bueno, el nano el servo y también el módulo ultrasonido o sea que esta fuente tiene más que potencia para todas las proyectas que queramos de robotica vale así que vamos a atornillarlo el servo pero ya que está ajustado y vamos a seguir bueno pues ya que está eso atornillado he puesto una gomita para que tenga una arandela para que tenga bastante suhesión pues vamos a ensordar aquí los cables a nuestro sensor este ultrasonido porque después lo vamos a poner en conectado para que enganche en una placa que vamos a hacer y bueno pues vamos a ensordarlo y vamos a dejarlo larguito para que después podamos acortarlo y eso es lo que hagamos con eso bueno pues vamos a coger cable de este portero que tiene que es flexible con pelitos dentro y bueno pues la distancia más o menos así más bien que sobre que se haga fuera del chasis del robot y bueno pues más que así sobra cortaremos y ahora solamente deberemos de coger cuatro cables de la manguera vamos a coger el rojo para el más el negro para el menos vamos así dos blanco y verde que serán para un sensor u otro y esto lo vamos a liar y bueno pues vamos a a estañarlo y le vamos a poner el fondo del termo retráctil aquí para que se quede lo menos posible ya que aquí lo que vamos a hacer es un robot definitivo no vamos a ser un robot demostrativo vamos a ser un robot que ya se quede para que siempre esté el robot no sea un robot además que demuestra ¿vale? un robot ya bien hecho bueno pues vamos a a conseguir estaño vamos a estrenarlo y vamos a soldarlo con su funda termo extracti y demás bueno para soldar los cables como ya lo tenemos aquí atornillado bueno atornillado aquí con brida pues cojo otro que tengo que este lo desmonté los sensores para hacer otro proyecto y tengo el módulo y a idéntico y aquí ya nos pone negativo hecho trig y usd reportaje negativo negativo positivo transmisión y recesión de datos bueno pues vamos a a irlo ensordando ya sabéis yo que aquí está el negativo esta punta y aquí el positivo y en el centro ya lo sirve efectivamente así que vamos a a seguir y vamos a también lo podemos poner aquí abajo por si decimos de poner algo lo podemos pintar aquí con el reclado así que vamos a hacerlo bueno pues ya que le hemos ensordado todos los cables y además también hemos apuntado aquí cada cosa pues le vamos a meter en una poquita de funda de termo de táctil hacia fondo para que no se vean esas asordaduras para que se quede un poquito más bonito bueno pues ya que tenemos todo ensordado y su funda puesta pues ya podemos hacer un pequeño trenzado con esto ponemos un liote así porque esto ha de ser largo porque tiene que tener movimiento entonces ya después lo podremos liar de alguna forma u otra ya como sabemos cada cable a donde va por el color pues esto ya lo podremos liar así perfectamente así ahí 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 bien y esto ella debería de ir hacia el módulo electrónico que vamos a hacer ahora ¿vale? ya tenemos el cable de robo y vemos que ya tiene pues para este lado da menos para este da más vuelta pero ese uso y control les ajusta en este movimiento por aquí tenemos que tiene más movimiento y por aquí damos que tiene menos pero ya les ajusta porque le hemos gustado porque aunque esté aquí cuando lo conectemos esto lo va a volver a su sitio bueno pues ya tenemos el chasis terminado ya digamos que tenemos el chasis terminado ¿vale? exactamente pues en el próximo vídeo le podemos hacer una placa controladora para poder controlar este robot y las pilas que también vamos a poner en un portapilas con pilas recargables para que no tengamos que depender de tener que comprar pilas cada vez que echamos a andar el robot simplemente las quitamos las cargamos y otra vez se las ponemos y otra vez a correr bueno pues esto se ha quedado muy bien este chasis para robot ya lo tenemos hecho para arruino la rueda os comento que es una rueda que es de goma tierna para que no se vaya a arrollar sino que se gire si es de goma muy dura pues se va arrollado pero esta como es de goma tierna pues en el suelo la superficie pues va a girarse y bueno pues aquí damos las conexiones y demás y ya lo que nos quedaría sería la parte donde vamos a poner como si os digo el módulo de control electrónico así que vamos a hacerlo y bueno pues como siempre digo si te ha gustado este vídeo dedito para arriba si no te gusta también dedito para arriba comparte suscríbete a mi canal comenta y hasta el próximo vídeo venga hasta luego